hola hola sean todos bienvenidos una vez más a mi canal miren que ya gracias a dios ya nos comimos el sopón de pollo que les dije les comenté que íbamos a comer sopa de pollo pero ya estuvo cristi ya vendiste yucas y ahí miren ahí dijo la amiga iris funes que se le habían antojado unos tocinitos y unos elotitos unos palitos eso era vaya estamos con el suegro y el yerno pizza pizza llevamos gente pizza llevamos mira cuando les vengo a grabar quedan callados para pagar el ventilador adirido tiene gran calor dice vas a creer y toda la mañana estaba lloviendo nombre que verdad ya cristi miren que la cristi va a hacer algo yo no sé que va a ser que va a ser bueno me dijo quiero que grabemos un vídeo a ver que va a ser quizás me va a dar algo cristi me vas a dar algo vas a dar churros a cada uno me va a regalar un churro que dice ella yo no voy a andar regalando ni nada a que ella la anda cuidando es malo ya lo ha fiado vos me vas a dar fiado no la Alexa le ayuda y la Alexa es la primera que le anda pidiendo los churros cridame un churro si estaba buena la plática si estaba buena la plática lo interrumpimos durosa pizzeros los 2 tamam el Luise ve bien el viajente el Luise ve bien humildito pero es mas pizzeros que que los pizzeros intocables ja 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 no porque o dale fiaja hombre Cristina Maker que esos 15 centavos que tenemos a deber para el tre 15 días no Cristin, no creen eso, mira Jolo, les vine a grabar y quedaron callados, asfixiando estamos Ah, va que vos me dijiste que grabara Que les iba a dar un churro caduno Un churro caduno ¿Un churro caduno? No No, ya Vamos, ya, ya Vamos, ya, para dónde nos vamos ¿Para dónde? ¿Nos vas a llevar a la playa? A punchar, vamos a ir Voy adentro Vaya, vamos a ir a la tienda La Paciencia, acompáñennos Ya, a ver, al descuido les voy a ir a grabar cuando estén pixiando, gente Venga, para allí, entrando Vaya, miren, así que vamos a esperar a la doña Cristina Ella sabe lo que tiene que hacer Miren, nosotros se lo vamos a grabar a la Cristi Ella es la que tenía Ella es la que tenía preparado esto, yo no sé Así que, miren a Cristina, vea Ajá Yo le voy a dar esto a mi papi, por el día del padre Voltealo Voltealo Dale vuelta Yo no, yo no sabía de esto Vale papi, yo esto me lo voy a dar Sí, las letras en chino son Por el día del padre ¿Por el día del padre? Ajá ¿Me lo vas a dar? Sí Vale Él no me calle, va Ajá, calle Pero, no sé si se golpea el mar Pero, no sé si usted va a estar ese día No, no sé Creo que no Ahora mismo Entonces yo por ahora le voy a dar este regalo Espero que le guste uno Y se lo va a dar con mucho amor y mucho cariño Así que tengale a tres metros de distancia Feliz día del padre Vale, gracias hija Le agradezco mucho este regalo Porque esta es una muestra De cariño y amor para mí Y sabe que la Biblia dice Que honra a tu padre y a tu madre Porque muchas bendiciones vendrán sobre ti Así es que gracias Le agradezco mucho por este humilde regalo Que usted lo ha hecho con todo su corazón Así es que gracias Y bueno, la Biblia dice Que lo que sembrar Eso vamos a cosechar Y si sembramos cariño a nuestros hijos Eso vamos a cosechar también Así es que agradecerles a ustedes Gracias también a Kenia Por estar siempre con nosotros Y ese cariño que siempre los tienen, ¿verdad? Así es que el mensaje que se le puede dar a este A este video, digámoslo pues Yo sé que hay muchos padres Que tienen a sus hijos Amén y respeten a sus hijos Y hijos, amén y respeten a su padre Porque ese es un mandato de Dios Y está escrito en la Biblia, ¿verdad? No importa A veces dicen Ah, mi papá es borracho Ah, mi papá pues Tal vez no los da cariño Pero la Biblia cuando dice Honra a tu padre y a tu madre Encierra todo No importando como sea el padre Tienen que honrarlo Porque si el padre es bolo No va a ser el hijo bolo Sino que tiene que marcar la diferencia El hijo contra el padre, ¿verdad? Así que gracias, gracias Cristina Cristina es una niña muy especial No es porque sea enfermita Sino es porque O sea, el carácter Ah, el carácter La dinámica de ella Pues es muy sobresaliente, ¿verdad? Poderlo decir en pocas palabras Es una niña extrovertida, ¿verdad? Y la palabra extrovertida Dice que alcanza Pues un nivel más adelantado Que otras personas O sea, es más inteligente Que otras personas Así es que Gracias, Cristina Y que Dios me la bendiga siempre Y que le da sabiduría Para seguir adelante, ¿verdad? Así es que gracias también A todos ahí A los suscriptores Mandarle un mensaje Un saludo a los suscriptores, ¿verdad? A los amigos mexicanos Siempre están ahí, ¿verdad? Con nosotros ¿Verdad? Y a todos también Suscriptora y suscriptores, ¿verdad? Que Dios los bendiga Por apoyar a mi hija Y a estar siempre ahí Dándole like Y esos comentarios también Gracias Dios los bendiga A todos Y cuídense mucho Vaya, si Yo te doy eso Vaya, gracias Yo te doy eso Vaya, si Eso me lo da a mí usted, Alexa El nombre de Alex Es flor ¿Y esta es flor? Sí ¿Y esta flor para qué es? Vale, ¿qué vas a hacer? Ah, vaya Gracias, entonces Saqué la bote Vale, entonces Gracias, entonces Por todo, ¿verdad? Gracias a Cristi Gracias a Alexa ¿Verdad? Tu camarada de flores Bye, mi gente Así que nos vamos Gracias a todos Los que nos acompañan Siempre Y bendiciones Para cada uno de ustedes Suscríbanse Si todavía no están suscritos Pidiendo churros Un churro de granul Gracias a todos Gracias a todos